Pasito, tuve, tuve Pasito, tuve, tuve ¡Está bien, tuve! ¿Todo bien? ¡A su puta! Compadre, ¿qué nos interpretas esta noche? Vamos a cantar algo romántico para todos los enamorados ya que en el corazón de terror aquí se llama algo el mundo A ver, esto déjalo así Vamos a cantarlo. ¡A ver qué chingo está! Sí, a mí que está. Señores Mírenle, ¡síquenle! ¡Mírenle quién canta! ¡Él es! Mi compadre, Gerardo Martínez ¡Viva! La vez que yo ¡Otra broma la que hice! ¡Qué tonto fue para ti! ¡Y la broma fue para ti! ¡Sí! ¡Qué tonto fue para ti! ¡Sí! Y llorando, Padre, mi amor Ay, no me enteras Mírame a mi amor En soledad Y andar por el dolor Sin tu valor No quiero vivir Y estoy ahí para lograr Que vuelva a mí Por siempre Te diré que para ti Te diré que para ti Te diré que para ti Le he insistido Y que era todo una broma No me quiso despechar Y llorando pa'l de Dios Ay, ¿dónde andará? Mi vida, mi amor En soledad Y andar con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré Y seguirá hasta el fin Ah, 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 ah No es concierto, cabrones Son con dulce Perfecto Ese es lo de los pacos Los pacos son tuyos, son grandes Este cabrón Así es de cabrón Adelante de coaches, allá arriba Gerardo Bueno, no, Manuel de este lado Te voy a confesar algo Alguien tradujo esa canción en español De los Bee Gees Porque la original es de los Bee Gees Y la verdad Odiaba yo esa versión Hasta que te acabo de escuchar Te acabo Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches No tengo palabras Quiero reparar Decímate Esta noche Lo bien que te ha quedado la canción El matiz que le diste La entonación El fin El sentimiento Que tú realmente le hiciste Para esta canción El día de hoy Es para Realmente aplaudir La hiciste tuya La ensayaste muy bien Te quedó Perfectamente No había escuchado Yo he escuchado Un poco de brazo De esa canción Pero hoy yo puedo decir De esta noche Que la cantaste mejor que ellos Gracias Diez 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 Gracias Esta canción Diez Diez Esta canción Esta como me hiciste Para mi Para mi esposa No puede ser Fíjate La multa se dice No puede ser ¿Aquí? ¿Aquí? No, 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 no Mi esposa Sigue Especialmente para ella Vamos a ver Cabrón Si se puede todavía Mar Cabrón Es en el 2012 Fuerte el aplauso Para Gerardo Gracias a mi fuerza Gracias por acompañarnos Los esperamos Nos esperamos la próxima semana Creo que en la final Perfecto Chau